Voy a vender esto. Orina. ¿Tien? Aquí dentro hay cinco minutos de té. Mereza el de pierna. Imagínate cómo se va a quedar mi mujer cuando los encendéis. Cariño, escúchame. Cariño, cariño, estaba loco. Sin saber qué hacer, cariño, no era un hombre feliz. No, 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 no le digas eso. Si le dices que no eras feliz, se pensará que te vas a ir con otra.